Esta soy yo recién levantada. Simplemente os hago el clip para que veáis que por mucha crema y aceite que te pongas no tiene brillos. O sea, tengo la piel completamente seca. El único que tengo un poco de brillo es aquí, en la nariz, sí. Pero ya está. El resto de la piel cero brillos, cero pesado, nada. Siempre está como un poco gorditilla y ya está. Ahora me tengo que lavar la cara. Me tengo que peinar, obviamente, porque los pelos son estos y la voz de camionero. Pero, eso. Simplemente os hago update porque nunca se me había ocurrido y luego lo he pensado y he dicho, oye, pues igual para que se vea. He dormido fatal, efectivamente. Ahora me voy a la psicóloga. Cosas de la vida. Pero bueno. Al menos no he tenido pesadillas. Update neusiano. Hoy he tenido psicóloga. Hemos hablado sobre todo de rutinas y de la comida y de la situación y de no ser tan borde y tan exigente conmigo misma y de la decepción y de, bueno, bastantes cosas. y bueno, he cenado porque no había comido y no es bueno. He cenado y la verdad es que tampoco es que haya hecho mucho. Pero bueno. Ah, he ido a la Biblio. ¿Creéis que os he enseñado los libros que he cogido de la Biblio? Yo creo que sí. Va, que os lo enseño. No va a ser difícil. He ido a recoger seis libros a la biblioteca que tenía encargados. Hola. Hola, hola. Hola. Y bueno, os enseño un poco lo que he ido cogiendo. Tengo un poco en mente ¿Qué vais a decir? Este libro, Neus. Tengo un poco en mente darle prioridad a uno o dos libros mensuales o cada dos meses, no sé. Pero tengo como intención de darle un poco prioridad a libros de Capitán Swing porque es una editorial que me gusta mucho. He leído ya bastantes libros y la mayoría me han gustado bastante. Y pues bueno, como además la mayoría están en la biblioteca porque tienen un extenso catálogo pero tienen la mayoría de la Biblio pues para ir cogiendo. Y este mes ha tocado Yo vieja Apuntes de supervivencia para seres libres que viene siendo y dice Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y concretamente por los derechos de las mujeres sintetizados en tres principios que a las flechas le parecen fundamentales la edad mayor la libertad, la justicia y la dignidad. Por tanto, estos apuntes de supervivencia están pensados para la nueva generación de viejas que van estrenando libertades para las que mantienen su dignidad para las ancianas que mientras se desplazan por el calendario son capaces de escudriñar la vida y las relaciones cotidianas con perseverancia y agudeza. No sé, me ha parecido un libro interesante y pues además no es muy largo son doscientas y pico páginas ciento ochenta y dos y me apetecía no sé porque es como feminismo y tercera edad y y contra el edadismo y contra muchos perjuicios que hay. ¿Qué te pasa? Que me estás interrumpiendo. ¿Qué te pasa? Tú eres literalmente el meme de si no eres el protagonista te enfadas. Ya, ¿quieres la pelota? Pues cógela tontaina, ¿quieres un tontaina? Coge la pelota. Eres un tontaina y un cagao. Venga, Nubis. Venga. No, tú lo que quieres es que lo haga yo. Eres un cagao. Mira. Venga, cógela. Va. Uy. Uy. Uy, qué tontito eres. De verdad. ¿Este perro? Pues eso, que era como un poco todo y no se me gustó. Ya os diré que tal. Ya sabéis. Y el segundo que, bueno, Uy. Quiero es que me gustó un poco la orden del día porque el otro día me empezaron a salir comentarios en redes de gente hablando de los supuestos efectos secundarios de las vacunas del COVID que nos habían metido a saber lo que nos habían metido y tal, que es como mira, entre la gente que se cree que nos pusieron un chip que dices tócate los huevos. Ya directamente de los antivacunas ni hablo porque es que literalmente de verdad, o sea, no hemos evolucionado para que haya gente así. O sea, es como los terraplanistas. Es que es para cagar y no echar, es que te flipas. Para mí no echar gota más bien. Ya no es solo eso, sino la gente que empieza a buscarle o sea, se montan unas paranoias que tú dices vamos, ni Steven Spielberg que yo soy la primera persona que te dice sí, claro que hay intereses farmacéuticos. Sí, o sea, es que al final llega un punto que es en plan de tú puedes ser una persona con espíritu crítico y entender que las farmacéuticas son empresas y que hay muchísimos intereses y que sí, se han hecho estudios y cosas, por ejemplo, en medio de África con medicamentos y los han probado allí y han hecho barbaridades y obviamente a la misma vez que pasa eso también hay y se sabe ya que hay avances científicos y de cosas y las farmacéuticas están en contra porque no quieren que se patenten porque entonces eso imposibilitaría y luego la gente que te suelta que todas las vacunas son horribles o la gente que te dice que la cura contra el cáncer ya se ha hecho pero la han la han quitado porque los intereses o sea, relax, o sea, relax, una cosa es que las farmacéuticas no sean Gandhi y otra cosa es aquí una especie de macro historia horrible de muerte y destrucción y vamos película total y relax por favor entonces, pues bueno es un libro que no sé de qué palo va porque no sé de qué palo va pero yo supongo que será un libro medianamente científico porque si no no lo publicaría para que tan swing que son vacunas verdades, mentiras y controversia y dice existe una gran desinformación sobre las vacunas en internet especialmente de quienes rechazan todas las vacunas pero también de fuentes oficiales de las que esperamos neutralidad y objetividad el profesor Götze nos Götze creo que se pronuncia Götze nos explica cuándo y por qué no debemos confiar en la ciencia y en ciertas recomendaciones oficiales algunas vacunas son muy beneficiosas han salvado millones de vidas y todos deberíamos recibirlas pero algunas son tan dudosas que muchos profesionales de la salud no las utilizan debemos evaluar cuidadosamente cada vacuna una por una analizando el equilibrio entre sus beneficios y sus daños tal como lo hacemos con otros medicamentos y luego formarnos una opinión sobre si creemos que vale la pena usarla o recomendarla Götze se centra en las más comunes como la del sarampión la gripe y el papiloma humano y analiza los programas de vacunación infantil y cuándo la vacunación obligatoria está justificada no sé me apetecía leerlo porque además sale aquí un tema que a mí me afecta mucho que a mí personalmente me tocó que fue el tema de la vacuna del papiloma yo pillé la primera época de la vacuna del papiloma con 16 años o así y hubo mucha controversia en mi época de ponerla o no ponerla porque en mi época no la cubría la seguridad social y eran tres pinchazos y cada pinchazo valía 150 euros entonces claro era una inversión entre un miller de 450 euros que los padres no estaban obligados a hacer ¿vale? entonces mi madre fue un es que me da igual lo que cueste si es una puta vacuna y va a ayudarte la pago y punto ¿qué pasó? que claro yo tengo amigas de clase y demás padres que no la hicieron porque costaba mucho dinero y padres que no quisieron ponérsela porque su médico les había recomendado que no la pusieran entonces yo en esa época la primera vez la siguiente vez que fuimos a la ginecóloga de mi madre le preguntamos del palo de oye ¿tú qué opinas sobre esto? y la ginecóloga nos dijo que es algo luego que también me ha dicho mi médico de cabecera que esto también supongo que dependerá de los médicos que muchos médicos no estaban a favor de que se pusiera esa vacuna y hay como dos partes ¿vale? o sea hay médicos que no estaban a favor porque consideraban que las pruebas no eran suficientes y no estaba demostrado que hubiera tal y otros médicos que no estaban a favor de que se pusiera porque no era gratis entonces estaban en contra de que se pusiera de manera como clasista ¿no? en plan de ah ahora pones una vacuna y solo la puede tener quien la paga y entonces estaban en contra y querían hacer presión para que no se la pusieran para que los números fueran muy bajos y entonces al final conseguir hacer presión para que entrara por la seguridad social pero claro entonces ahí hay una diatriba que es en plan de ah entonces no quieres que no me la ponga porque no creas que se fijar sino porque quieres hacer un grupo de presión para conseguir que se ponga todo el mundo que me parece muy bien pero claro eso no es un no confíes en la vacuna no creo que esté bien o no creo o creo que sea perjudicial para la salud es un tema político que me parece muy bien porque la política es súper importante y estoy totalmente de acuerdo en que todo debería entrar por la seguridad social que yo soy la primera que las gafas tendrían que entrar por la seguridad social los dientes tendrían que entrar por la seguridad social las prótesis rehabilitaciones la salud mental muchísimo mejor de lo que está las plantillas por ejemplo hay muchísima gente que tiene problemas con los pies y el podólogo te entra por la seguridad social pero las plantillas no es decir yo soy del pensamiento de que todo tendría que dar por la seguridad social absolutamente todo lo que sea salud tendría que dar por la seguridad social todo porque además cuando no entra al final lo que se hace es un la gente no vive de ello sino que se especula y se y se gana muchísima pasta a costa de porque a mí no me quita nadie de la cabeza que los oculistas y los dentistas te cobran 25.000 veces más de lo que realmente deberían cobrarte porque especulan con eso porque saben que te lo pueden cobrar porque no puedes ir a otro sitio y ya está porque las clínicas y los seguros privados por muy viejas que sean y tal tienen que compensar según qué precio porque está la sanidad pública y porque tú al final dices a tomar por culo porque esto me lo lleva mi médico tardará más o tardará menos pero me lo lleva pero claro tú si tienes que tienes que hacerte una cafa no te las pueden hacer por la seguridad social la vas a tener que pagar sí o sí entonces yo soy pública 100% ya lo sabéis pero claro aquí llega un punto que claro por eso quería leer el libro para ver de qué palo iba si iba por ahí o no por ahí porque al final también llega un momento pues en plan de bueno pero de qué estamos hablando de que es un tema científico o de que es un tema moral o es un tema porque claro hay muchas cosas exactamente porque por ejemplo yo puedo entender que un médico te diga no yo esta vacuna no la veo tan importante porque solo reduce solo reduce en un 60% y tú dices vale a ti como médico te parece que no es tan importante porque no es una vacuna 100% eficaz pero yo prefiero tener 60% menos de probabilidad de tener un cáncer que tener 100% ¿sabes? o sea si me voy a poner esta vacuna y voy a tener un 60% menos de tener probabilidad de tener cáncer pues aunque tenga siga teniendo un 40% coño me he quitado un 60% ¿sabes? no sé entonces hay veces que estas cosas me parecen interesantes igualmente como el propio autor dice hay que ser más crítico bueno pues yo voy a ser la primera que voy a ser crítica con el libro no sé si voy a estar de acuerdo con él o no pero lo que estoy totalmente de acuerdo con él seguro es lo de la desinformación de internet y como la prensa que además es mi carrera yo estudié para ser periodista desinforma tantísimo porque es que es vergonzoso vergonzoso o sea tú no estoy asperidivo para esto pero bueno y luego otra historia que también voy a priorizar porque me apetece es versátil que además este año hacen 15 años y pues me hace ilusión así que he cogido el de si te vuelves invierno de Silvia Salgado que la verdad es muy o sea es finito son 194 páginas pero es muy cuqui no, no me lo esperaba o sea había visto la portada y tal pero así en vivo es muy cuqui a mí es que reconozco que los tipos copos de nieve estos y tal y los fractales me han gustado mucho y este libro es el año que cambió todo sucedieron muchas cosas algunas bonitas y otras horribles Gaby las anotó todas en su diario una libreta verde que le regaló su hermano cuando cumplió 15 años como si fuera posible olvidar que se enamoró de Leo el chico más popular del instituto o que Paula su mejor amiga cometió aquella terrible locura al inicio del nuevo curso Gaby se siente tan desubicada como Iván el chico nuevo y raro que se siente a su lado al que le pasa el que se pasa perdón las horas dibujando pájaros enjaulados además tiene un nuevo profesor de literatura empeñado en que lean una lista de libros si quieren aprobar su asignatura la lista de la adversidad entonces llega una pandemia que los encierra en casa con una grita en el corazón pero que abre la puerta a la superación la esperanza y el perdón y también al amor y esta chiquilla Silvia Salgado licenciada en Ciencias Políticas por la UAB posgrado de Periodismo agritado por la Universidad de Columbia de Nueva York y esta creo que es su cuarta novela por lo que pone y bueno a ver que tal se ve cuqui o sea creo que si el libro es cuqui todo bien la verdad y esto aquí se publicó pospandemia o cuándo vamos a ver ya por curiosidad octubre 2021 es este libro y luego si en formato grande tenía unas ganas de leer este libro es que está cuqui un día en la vida de Marlon Bundo es que es tan bonito de verdad Marlon Bundo también es conocido como el conejo de los Estados Unidos porque es el conejo del vicepresidente de este país no cabe decir que vive en una casa imponente pero se siente solo en este cuento se nos explica su día muy especial en que conoció a otro conejo y se enamoró de él es que es un mal coqui es un mal coqui no sé me parece me parece una auténtica monada ya os contaré pero es buenísimo luego yo en su momento empecé a leer pero no terminé este libro que son los diarios de cereza tomo uno que es el zoo petrificado y me gustó mucho y dije pues un día me lo cojo en la biblioteca porque yo esto lo empecé a leer un día que fui a una librería no sé si fuera más naco así o sea no estaba trabajando y lo empecé a mirar y dije hostia que cosa más bonita y no lo terminé y hace un poco que dije va me la tengo que leer entero y pues eso lo he encargado de la biblioteca y así me lo leeré porque es que esto me parece maravilloso y esto es yo siempre esta saga siempre lo recomiendo en el trabajo porque me parece precioso y esto vais a decirme ¿qué te pasa? pues cosas que me pasan a mí yo vi este libro en internet y me llamó mucho la atención y no sabía si comprármelo o no porque vale como 40 pavos no 30 pavos 29,90 y no sabía si comprármelo o no porque era como esto me lo compro no me lo compro me va a gustar no me va a gustar no sé qué no sé cuánto porque me gusta bastante lo que publica Deka pero no estaba segura porque ya me compré el de la arquitectura pero este no lo tenía tan claro entonces al final dije Neus eres tonta pide tu la biblioteca lo miras lo ojeas y si te gusta te lo compras y si no así que ¡tachán! historia del mundo mapa a mapa porque soy una friki de los mapas yo eso ya lo sabéis bueno si me conocéis un poco ya lo sabéis soy una puta friki de los mapas entonces quería ver a ver si era un libro que a mí me fuera a gustar en plan para tenerlo o si pues lo ojeo lo miro y tal y eso pero no porque a veces cuando te dicen historia del mundo a veces se centran en ciertas cosas que a ti te interesan o en ciertas cosas que no te interesan tanto porque el mundo es muy grande muy extenso depende si tiene una visión más eurocentrista o no o más bélica o no porque claro historia del mundo mapa a mapa pueden ser batallas y pueden ser guerras y pueden ser no sé qué o pueden ser otras cosas entonces pues eso le quiero echar un ojo bien echado y pues dependiendo del ojo que le eche igualmente os haré reseñas a este libro así que ya que lo he cogido ya os diré si sí o si no y dependiendo del si sí o si no pues me lo acabaré comprando y estará en mi colección de libros de historia y de cosas que me gustan o simplemente pues será un libro interesante pero no o directamente te diré pues mira no vale la pena y ya está y así pues lo sabemos y esto ha sido lo que he ido a recoger a la biblioteca y soy ese tipo de persona que como no tengo suficientes libros ya en casa pendientes que a ver en verdad no tengo tantos en comparación pero tengo bastantes me he encargado otros no sé si son 9 o 11 pero bueno no pasa nada así que nada ya os he hecho update de lo que he ido y no tal ah y como vida pues ahí voy mañana tengo psiquiatra de la mutua que no me apetece absolutamente nada porque siempre que voy me hacen sentir una fracasada y una inútil y una mentirosa y y no sé así que voy a intentar ir con la mejor predisposición y con la tranquilidad más grande y y ya está porque es que no puedo hacer más y nada que no sé que voy a decir ah he estado jugando al lol dos o tres partidas bien y y poco más la verdad mi vida es bastante aburrida y os tengo que grabar cosas tengo que editar cosas pero he estado he estado bien bien cinco o seis días sin tocar nada ni de grabar ni de editar ni nada porque tenía ánimo y y bueno no sé poco a poco la verdad porque tampoco es que tampoco me quiero obligar porque llega un momento en que bastante tengo ¿sabes? pero bueno y nada que espero que estéis bien y que no sé si esto será final de vídeo pero bueno por si es final de vídeo que os quiero mucho y que os cuidéis mucho ¿vale? y ya no